Es correcto, estábamos muy preocupados porque iba a entrar en acción la ley conocida como la SB4, la que le da autoridad a las policías a preguntar a todo aquel que comete una, por más pequeña que sea la infracción de tránsito o por más pequeña que sea una violación, bueno pues los obliga a preguntar sobre sus papeles migratorios o la forma de estancia si es legal en el estado de Texas. Un juez, Orlando García, es un juez federal que la corte en el condado de Bexar, la ciudad de San Antonio, ha visto en la forma de esta ley, en algunos de sus hojas, ha visto que puede ser violatoria, discriminativa y que no va de acuerdo a los derechos civiles y que también es contradictoria a algunas leyes, sobre todo en la constitución. Por lo tanto, él ha decidido detenerla, que se aplique esta ley a partir de primero, sino hasta después de la revisión a la que él tiene la facultad de hacerlo. Más sin embargo, a través de los medios, a través de ustedes, yo quisiera mandar un mensaje a nuestra comunidad de mexicanos residentes en ese país, a que no salgan a la calle sin portar un tipo de identificación, que por favor salgan con un ID, con una credencial que identifique a ellos y el domicilio y que puedan siempre traerla a la bolsa, a la mano, para mostrarla. Si bien es cierto, la ley no se va a aplicar, va a estar, no significa, va a estar detenida, no significa que la ley se quitó, simplemente entra un proceso de revisión, van a ver esa parte que es considerada por este juez federal violatoria y esperemos su veredicto. Sin embargo, esto ha despertado, de todos modos, en algunas autoridades, o en algunos oficiales, la confusión y quizás puedan ellos estar solicitando algún documento de identidad. Para no entrar nosotros, en nuestra comunidad, en una discusión de que están aplicando una ley no activa, es recomendable que todos nuestros, y sobre todo nuestra comunidad tamaulipeca, por eso les agradezco, les quiero mandar un mensaje, porten una credencial, porten un ID, sí, consíganlo, muchos de ustedes pertenecen a grupos como Lula, César Chávez, organizaciones religiosas, a la masonería, a los Caballeros de Colón, a muchas organizaciones, a las propias iglesias, los propios patrones, por favor, hagan credenciales de identidad e identificación para nuestros trabajadores y no salgan sin estos documentos. Muchas gracias. Gracias.